Música Yo empecé por escuelas juveniles para la participación. Yo estaba en el colegio y un amigo mío me invitó. Música Al principio era como que guardado, como que en la esquina, como que no voy a opinar porque de pronto se puede alrededor de mí y ahora es una persona totalmente diferente, ahora es una persona que se compromete, que da propuestas, que inspira a sus amigos, a los que no son tan comprometidos, a comprometerse y así sea ayudar a barrer, así sea ayudar en el grupo a algo. Entonces se inspira mucho a seguir los procesos hasta el fin. Música Yo no me considero como que muy diferente al resto. Todos los que estamos aquí en el grupo es por un objetivo en común que sería la memoria alegre. Música Uno puede decir, no, que me van a hacer caso, o no, algo así, eso nunca va a pasar. Y veo que el compromiso y el ser líder como Pablo llega a grandes cosas. Y mira que no es una cuestión de meses o semanas, sino de años. Música Son experiencias que son muy maravillosas, son muy divertidas, son muy enriquecedoras para uno como persona. Digamos que uno crece demasiado como persona, como sujeto político en estos procesos. Música Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.